Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Rusia y Nicaragua firmamos declaración conjunta contra sanciones ilegales. Los regímenes de Vladimir Putin y Daniel Ortega van fortaleciendo sus alianzas geopolíticas, sobre todo en cuanto a su discurso amenazante contra Estados Unidos. Se ha llevado a cabo la firma de la Declaración de la Federación de Rusia y la República de Nicaragua sobre los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales. Muestra de ello es esa declaración conjunta, firmada en nombre de Nicaragua por el hijo de los dictadores y representante especial del presidente para asuntos con Rusia, Laureano Ortega, y el canciller de Putin, Sergei Lavrov. El recurso de cualquier estado a medidas coercitivas unilaterales es ilícito, contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional y entrañará responsabilidad internacional. Las dos dictaduras que tienen a la mayor cantidad de funcionarios e instituciones sancionadas por Estados Unidos se quejaron en una misma declaración por lo que denominan medidas coercitivas. Los gobiernos de Managua y Moscú se quejan por el impacto de las medidas aplicadas por Casablanca después de que han minimizado esas acciones y hasta han dicho que son una condecoración para sus operadores, a quienes Washington mantiene en una lista de criminales, corruptos y violadores de derechos humanos. Es decir, ahora sí hay rechinar de dientes y están aceptando que les duelen y bastante. Rusia y Nicaragua pretenden mostrar una postura común para hacer oír con más fuerza sus lamentos. Aunque antes se burlaban de Estados Unidos por esas medidas, ahora dicen que tienen consecuencias negativas para un país pobre como Nicaragua. No deben reconocerse ni aplicarse medidas coercitivas unilaterales, incluidas las de carácter extraterritorial, aplicadas por un tercer Estado, grupo o asociación de Estados, ni violaciones de la Carta de las Naciones Unidas ni del derecho internacional. Se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de adoptar, promulgar y aplicar medidas coercitivas unilaterales que impidan el pleno logro del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo. Ni Ortega ni Putin se refieren a las razones por las cuales han sido sancionados. Pelele y vendepatria, lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta, los que entregan a su pueblo, los que entregan a su patria, a los imperialistas de la tierra. En ambos países existe un régimen de partido único, basado en el poderío de las armas, con leyes creadas para controlar a los críticos y actúan con mano de hierro para disolver a los opositores. Ambos tienen presos políticos y muertos en su haber. En Rusia y en Managua se violan derechos humanos. Son dictadores que repiten el mismo guión, con la diferencia que la economía de Rusia está entre las más fuertes y la de Nicaragua entre las más débiles. Es uno de los países más pobres del mundo, el segundo de América Latina. Esa diferencia permite al Kremlin resistir a las sanciones pese a la guerra que declaró a Ucrania hace 26 meses. Será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese Estado, desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país. Estas tiranías igualmente han convertido las elecciones en una pantomima. Se sostienen a punta de fraude, simulacro y miedo. Encarcelan a quienes se atreven a desafiarlos y ambas han creado un anillo parasitario de pseudo opositores que a cambio de plata funcionan como sus satélites. También se parecen por su afán de perpetuarse en el poder y por su personalismo mesiánico. Putin ya suma 25 años en el poder y tras la reelección de marzo completará 31 años como presidente. Por su lado Ortega acumulará, si logra llegar a 2027, 20 años consecutivos al frente del Ejecutivo, sin contar la década de los 80, donde fungió como coordinador de la Junta de Gobierno sandinista y como presidente tras su primer fraude de 1984. Los tiranos sueñan con atornillarse en el poder, de ser posible hasta la muerte. Es un mismo patrón, sin libertades ciudadanas, sin prensa independiente, con trabajadores del Estado amenazados y un control total del sistema político. Dicen que estamos usando la energía como arma, pero son sus acciones las que les han llevado a esta situación. Están acorralados por sus propias sanciones. Frente a esa cadena de violaciones a derechos humanos, Rusia y Nicaragua sueñan con que la comunidad internacional vuelva a ver para otro lado. Queremos reiterar nuestro agradecimiento por la alta atención y prioridad que Rusia otorga a Nicaragua. Nuestra presencia en Moscú la semana pasada es una muestra clara de nuestro compromiso. Durante esta visita hemos logrado afianzar importantes proyectos de cooperación en materia de seguridad, salud y cultura. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Rusia y Nicaragua se quejan por las sanciones aplicadas contra sus regímenes autoritarios. Este martes evaluamos con nuestros invitados qué persigue esa declaración conjunta. Abordamos el papel protagónico de Laureano Ortega que ha suplantado al canciller sandinista Denis Moncada y el lamento por unas medidas que al parecer los tienen acorralados y ya no son las condecoraciones que decían para levantarles la moral a sus seguidores. Los dejo con Marlin Balmaceda. Desde 2022 empezaron a aumentar las sanciones contra Rusia. La razón, la invasión armada dirigida por el Kremlin contra Ucrania, que inició el 24 de febrero de ese año. Han sido sanciones a gran escala, aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos. Hay de carácter individual, económicas, diplomáticas y relativas a los visados. Acumulan 1.706 personas sancionadas y 419 entidades. Vladimir Putin encabeza esa lista. Los países de Occidente atribuyen esa medida al continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia. Van dirigidas a los responsables de apoyar, financiar o llevar a cabo acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o a aquellas que se benefician de dichas acciones. No dejan por fuera la muerte de Alexei Navalny, el opositor y defensor de derechos humanos que falleció en la cárcel de Karp, a 2.000 kilómetros de Moscú, una prisión en poder de Putin. Pero Rusia tiene gas y petróleo que comercializa a diferentes países. Su economía se ubica entre las diez más sólidas del mundo. Y pese a las restricciones que tiene, el golpe ha sido mayor para los países europeos, que han incrementado el precio de la energía para hacer frente a la reducción de los acuerdos con Moscú. Dicen que estamos usando la energía como arma, pero son sus acciones las que les han llevado a esta situación. Están acorralados por sus propias sanciones. Rusia ha logrado que su economía crezca, sin importar los fondos millonarios destinados para la continuidad de la guerra contra Ucrania, ni los bloqueos o congelamientos a las reservas de ese país euroasiático. Al igual que a Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido también han impuesto sanciones contra funcionarios y entidades del régimen nicaragüense. La causa, una desmedida y brutal represión acrecentada a partir de abril de 2018 por una rebelión ciudadana que demandaba la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El saldo mortal fue de 355 ciudadanos y el desmantelamiento de las libertades y de la constitución política del país. La Casa Blanca ha sancionado a más de 60 operadores de la dictadura, incluida Rosario Murillo Murillo. Ha prohibido la entrada a unos mil funcionarios más y ha aniquilado financieramente a 12 entidades, entre instituciones y empresas vinculadas con los negocios del caudillo sandinista. Managua y Moscú han arremetido una y otra vez contra esas que llaman con vehemencia y frustración medidas coercitivas. En una declaración conjunta dieron un paso más, condenando esas sanciones que Putin puede darse el lujo de vaipasear, pero que para Ortega es imposible por la débil economía del país, que subsiste en parte por el apoyo de la comunidad internacional, las remesas que provienen en un 90% de Estados Unidos y por la inversión extranjera, que en su mayoría es de capitales temerosos de lo que se diga en Washington. Los dos países intentan minimizar esas acciones. Sin embargo, el acuerdo firmado en Moscú por los sancionados, Laureano Ortega, hijo de los dictadores nicaragüenses, y el canciller Serguéi Lavrov, demuestran lo contrario, resalta el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields. La declaración conjunta es otro acuerdo vacío entre la dictadura y el régimen ruso. En gran medida ese paraguas ruso no va a detener la lluvia de sanciones que se le vienen al régimen. Lo único que puede cambiar ese tema de las sanciones es el retorno de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en Nicaragua. Y eso no está ocurriendo. Así que es más que nada una especie de juego de sombras para tratar de engañar a los seguidores y de tratar de amedrentar a los adversarios y decirles que estamos en alianza con esta superpotencia rusa. Esa estrategia mediática, como la califica Macfield, solo es un espejismo de la realidad. El abogado Héctor Mayrena, por su parte, opina que las sanciones ahogan en particular al régimen orteguista, pero sigue envalentonado para moralizar a su base, mayoritariamente de fanáticos que se han tragado el cuento del supuesto antiimperialismo. La firma de esta declaración conjunta entre el régimen de Daniel Ortega y el régimen de Putin lo que hace es confirmar una vez más que hay una alianza clara entre Rusia bajo el dominio de Putin y de Nicaragua bajo el dominio de Ortega. Obviamente es una declaración que se contrapone a disposiciones que ha tomado la comunidad internacional en contra de estos dos regímenes en vista de sus violaciones a los derechos humanos en el caso de Nicaragua y también en el caso de Rusia por la guerra que ha desatado en contra de Ucrania, el que ya lleva más de dos años en las que sin duda ha cometido crímenes de guerra. Ambos regímenes están acusados y en particular Ortega, Murillo y Putin de cometer crímenes de lesa humanidad. Esa declaración reafirma la alianza rusa nicaragüense, sin embargo la comunidad internacional no parece dispuesta a darles tregua. La comunidad internacional recurriendo a los instrumentos que existen los ha sancionado y pues esta declaración lo que hace es presentar una reacción mancomunada de estos dos regímenes contra esas disposiciones legítimas que ha tomado la comunidad internacional. Hay que tener en cuenta que el tema de los derechos humanos y el tema de la paz es un tema que trasciende las fronteras y por lo tanto la comunidad internacional con absoluta base legal ha tomado medidas como las sanciones que ha dispuesto en contra de funcionarios de estos regímenes. Ahora, en efecto las sanciones sin duda alguna les afectan y de allí el reclamo que hacen. Pues porque si no les afectaran no estarían reclamando como lo hacen. Al volver, Laureano Ortega gana terreno como canciller de facto. Denis Moncada queda de adorno. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En caso de pérdida económica o financiera sufrida como resultado de la adopción de medidas coercitivas unilaterales, el Estado que haya infligido dicha pérdida a un Estado afectado, a personas naturales o jurídicas mediante sus acciones o la aplicación extraterritorial de sus leyes nacionales, será principalmente responsable de indemnizaciones y daños. En la firma de esta declaración en la capital rusa sobresalió Laureano Ortega, aunque la contraparte fue el canciller de Putin. Ahí, Denis Moncada no tiene espacio. Persigue este pronunciamiento, en mi opinión, sentar una base pública ante la comunidad internacional de que van a, tanto el régimen de Putin como el régimen de Ortega van a mantener su posición, uno, de violaciones a los derechos humanos y segundo, de rechazar las medidas que la comunidad internacional democrática ha tomado. Es revelador ciertamente que lo suscriba Laureano Ortega. Él ha venido tomando una posición, le han asignado una posición cada vez más relevante en las relaciones con China y con Rusia. Y por otro lado, pues, obviamente también deja pintado al canciller de Ortega, que no es más que un onigote que tienen ahí, pues, francamente es vergonzoso para este señor que se autodenomina canciller de Nicaragua, pero que en verdad es el mandadero de Ortega. Otro de los temas que nos ocupa en este podcast es la lectura que harán los países que imponen sanciones. El acuerdo trae consigo algunas líneas que podrían interpretarse como amenazas. Si bien es cierto, tienen una potencia sustentada en el tema armamentístico, no tienen la capacidad de compra o la capacidad de préstamos financieros para suplir a Nicaragua. O sea, económicamente Rusia es extremadamente débil en comparación con los grandes países que forman parte del G7 o Estados Unidos directamente. Entonces, es un paraguas que no va a detener la lluvia de sanciones y la dictadura sigue apostando a esta alianza radical con países como Rusia que no lo llevan a ningún lado y que solo profundizan el aislamiento y la soledad del régimen. Debo decir además que la comunidad internacional debe prestar atención a estas alianzas claras perversas entre el régimen de Ortega con Rusia, con Irán y también con China. Hay un interés geopolítico por parte de Rusia y de China especialmente, pero también de Irán, de tener al régimen de Ortega como cabeza de playa. Ortega que se sabe repudiado por la comunidad internacional ha decidido refugiarse en esas alianzas, cosa que coloca al país de manera indebida y de manera absolutamente inconveniente y contra toda la tradición nicaragüense de relaciones internacionales en uno de los polos de las tensiones internacionales actualmente. En esta declaración Ortega y Putin se quejan hasta por la imposición de sanciones en el ámbito cultural contra figuras culturales e históricas. Igualmente se aventuran a hablar de sustituir el dólar por una moneda que no dependa de Estados Unidos y que por supuesto sean ellos quienes controlen. Además vuelan alto, proponiéndose la fantasía de crear entidades financieras que puedan disminuir la influencia del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, donde claro está, quienes tienen mayor incidencia son, otra vez, los países que aplican las sanciones, porque son esos mismos los que tienen más capital y mayor poder de voto. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.